Hola que tal, en este video vamos a crear un proyecto de Laravel en su última versión agregando un módulo de autenticación que más tarde nos servirá para administrar a los usuarios de acuerdo con su perfil y asignar permisos en cada uno de los módulos que ustedes deseen agregar en la aplicación entonces para ello pues primero vamos a tener que elegir una ruta donde vamos a almacenar el proyecto en mi caso va a ser en documentos y dentro de documentos crearé una nueva carpeta que se llame projects ustedes pueden crearla donde gusten, de hecho si quieren pueden crear la carpeta o no eso ya es decisión de ustedes y ahora en este momento voy a utilizar composer y los comandos respectivos para crear un proyecto de Laravel la instalación de composer es muy sencilla solamente tenemos que escribir apt install composer para tener ya una instalación de composer y acceder a cada uno de los comandos que tiene recuerden que Laravel se puede instalar a través de composer con este comando es primero composer que es el script, después la instrucción de crear proyecto vamos a utilizar la última versión o distribución, todo lo que contenga la versión oficial después vamos a descargar el paquete de Laravel que proviene del paquete principal de Laravel y al final agregamos un nombre a este proyecto aquí ustedes van a cambiar el nombre de su proyecto por el que ustedes gusten y presionamos enter lo que ocurre a continuación es que comienza a crear un proyecto en el que se van a almacenar todos los archivos dentro de la carpeta app Laravel 01 entonces lo que resta es esperar a que finalice la descarga de archivos y enseguida configuramos el resto de nuestra aplicación una vez que ha finalizado la descarga de nuestro proyecto si queremos verificar podemos escribir php artisan serve y debería colocarnos aquí ah perdón, tenemos que acceder a la carpeta cdapp Laravel 01 php artisan serve y ya está corriendo nuestra aplicación ahora vamos a agregar también el módulo de autenticación si nosotros damos un clic aquí en la dirección url que nos está otorgando vamos a verificar que la aplicación si ya está funcionando pero tenemos que agregar el módulo correspondiente entonces vamos a agregar el módulo para eso vamos a detener el servicio igual puede quedar así corriendo y después se va a agregar o podemos detenerlo bien entonces a través de composer dentro de la estructura del proyecto es decir dentro de la carpeta app Laravel 01 que es la carpeta de mi proyecto voy a agregar un módulo que me servirá para implementar la parte de la autenticación entonces va a agregar todos los componentes a través del composer y enseguida tenemos que levantar esos servicios vamos a esperar un momento en lo que termina la descarga y continuamos en este momento ya está actualizando las dependencias incluyendo las que están en modo de desarrollo constantemente dichas dependencias se van actualizando con que hagamos una actualización de composer o con composer mejor dicho vamos a tener las dependencias actualizadas hasta el momento bien una vez que termine esto entonces vamos a habilitar el módulo y una vez que se haga eso vamos a agregar los estilos CSS y los archivos JavaScript a través del NPM entonces es un proceso muy sencillo de hacer y que podrán tener ya un esqueleto de su aplicación o mejor dicho una estructura con la que van a poder trabajar aunque sea de manera local sin tener que descargar archivos extra bien ya está instalando y en unos segundos ya podremos agregar el módulo perfecto en este momento vamos a hacer lo siguiente php artisan utilizamos el módulo que agregamos aquí que es el de UI en la parte inferior UI después vamos a utilizar Vue y agregamos el módulo de autenticación perfecto ahora debemos ejecutar estos dos comandos npm install y npm run dev para compilar y refrescar o para compilar el nuevo scaffolding es decir la nueva estructura entonces empezamos con npm install si están utilizando linux va a ser muy parecido a esto por acá nos menciona que debemos instalar primero npm eso sucede porque no tengo una versión previa ya instalada entonces copio el comando apt install npm ponemos un y para aceptar los cambios luego la contraseña y comenzará a instalar este proceso puede llevar un poco de tiempo depende de la conexión de bueno de la velocidad de conexión a su internet en mi caso si está muy lenta entonces voy a pausar este video y continuamos cuando ya haya terminado la la descarga una vez que hemos instalado npm entonces vamos a verificar el comando que teníamos acá que es npm install y después npm run dev si ustedes verifican instala muchos paquetes que nos servirán más adelante en el desarrollo de la aplicación entonces solo es cuestión de encontrarlo está más más arriba todo esto es lo que descarga bien por aquí lo tenemos es npm install y después npm run dev bien entonces escribimos npm install presionamos enter y ahora comenzará a instalar todos los módulos dentro de la aplicación pausaré el video para que esto finalice y cuando termine continuamos ahora que ya está agregando los paquetes pues vamos a tener que lanzar el modo de desarrollo con npm por acá nos está marcando una vulnerabilidad entonces como la vamos a arreglar simplemente escribiendo npm audit fix tiene que hacer un proceso de búsqueda reemplazar la que está incompleta y después ya podrá avanzar con el proceso bien este proceso dependiendo de su conexión a internet puede ser muy tardado o puede ser rápido pero en algún momento debe finalizar ahora si alguien de ustedes le marcó algún error entonces debemos ejecutar el comando de npm install en modo de superusuario de esta manera sudo npm install con ello estamos asegurando la instalación de todas las dependencias bien entonces ahora en este momento vamos a lanzar el modo de desarrollo si que simplemente es tomar los módulos que ya se descargaron y utilizarlos para para hacer nuestras nuestras pruebas de desarrollo entonces escribimos npm run dev bien aquí comienza a compilar debe compilar todos los archivos javascript así como lo menciona aquí después va con los estilos css y una vez que termina ya nos indica que se han creado los siguientes archivos dentro de estas rutas bien que lo que sigue pues simplemente lanzar la aplicación y se va a abrir una pestaña de nuestro navegador que contiene ya la aplicación en funcionamiento muy bien cuando vamos a login ya va a cargar los estilos css y cuando vamos a la opción de registro también bien entonces lo que sigue es continuar con el desarrollo de la aplicación que ya ustedes le pueden seguir bueno agregar los módulos que requieran o simplemente seguir una aplicación básica bien hasta aquí el tutorial de hoy espero que no se haya complicado mucho en la parte de la integración de los módulos de Node para el funcionamiento correcto del módulo de autenticación con la integración que ya vamos a ir a la integración de la integración que ya que la integración se diferencia